No es la primera vez que se escuchan supuestas quejas contra Justin Bieber por parte de sus vecinos. Esta vez fueron dos llamadas que se hicieron a la oficina del Alguacil de Los Ángeles, en las que, al parecer, se expresó preocupación por las altas velocidades en las que el cantante estaría conduciendo por el sector de Calabazas, donde tiene su vivienda. Vamos con la periodista de espectáculos, Vanessa Delgado. ¿Quién tiene los detalles? Hola, Vanessa. Cuéntanos qué pasó. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, desafortunadamente, Justin Bieber es un chico famoso. Todo el mundo conoce el carro que él maneja, bueno, por lo menos la gente que vive en sus alrededores. Resulta que hubieron dos llamadas telefónicas, como tú dijiste, no al 911, Juan Carlos, sino a la línea abierta para la comunidad en donde él vive en Calabazas. Y aparentemente, pues, se dice, Justin Bieber está corriendo a alta velocidad. La oficina del Alguacil se dirige a la escena, a donde está la vivienda de Justin Bieber. El muchacho, pues, no quiso hablar con ellos. Eso es lo que está reportando CNN Entretenimiento. Y, pues, realmente el oficial, que es Steve Whitaker, si más no tengo entendido algo así, es el nombre del oficial, preguntó alrededor de los vecinos, pero no confirmó ni nombres ni apellidos. Así es que estamos esperando, pues, que tanto Justin Bieber como sus representantes y que el policía, pues, dé un poco más de información con esta investigación que continúa, Juan Carlos. Y hemos visto en el pasado otro tipo de noticias. Ya sabemos que una persona murió mientras trataba o luego de tratar de obtener una fotografía de Justin Bieber que pensó que iba en el automóvil que él, por lo general, conduce, pero no fue el caso. Y, bueno, han sido muchas denuncias, muchas críticas que están relacionadas con la forma en que, supuestamente, el cantante conduce. CNN visitó, pues, la comunidad de Calabazas, donde, repetimos, Justin Bieber tiene una casa. Y esto fue una de las declaraciones que obtuvimos por parte del guardaespaldas de alguien más en esa comunidad. Obviamente son casas de millonarios. Y dice que alguien va a golpear a Justin Bieber si no disminuye la velocidad. Estas son declaraciones fuertes. Repetimos, es un guardaespaldas de alguien que vive en esta comunidad en declaraciones a CNN. ¿Tú crees que se puede llegar a presentar realmente, bueno, ya alguien perdió la vida? Repetimos, Justin Bieber no estaba en ese momento, pero ya alguien perdió su vida por tratar de fotografiarlo. Y, en el caso de él, si está conduciendo a altas velocidades, si fuera a llegar, cierto, porque las autoridades están investigando, es mejor evitarse un problema grande ahora. ¿Quién necesita a Justin Bieber? Quizá que la madre a la que parece que sí le presta atención lo llame y le diga, vamos a tener que hacer algo al respecto. ¿Qué piensas? Juan Carlos, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a hablar como madre. Justin Bieber es un chico de 19 años. Todos hemos pasado por esas esquinitas en que tus padres te dicen, no pases por ahí, no hagas esto, porque esa esquina está contaminada. Pero desafortunadamente, el origen del ser humano es, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo se siente hacerlo. Yo me imagino que esta señora que le ha inculcado muy buenos principios a Justin Bieber, lo hemos visto durante su tiempo. Pero este es un chiquito que la fama, el dinero, hasta cierto punto, el poder económico, desgraciadamente tal vez él no lo ha podido canalizar por más de que ha querido, por más de que ha tratado. Y le dicen, tú eres Justin Bieber, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes correr. Mira, tienes un carro deportivo, úsalo. ¿Para qué es? Y recuerda también la presión entre los jóvenes, no sabemos qué le están diciendo sus amigos. Así que no lo quiero defender, pero realmente me pongo en el lugar de este muchacho que ha de ser bien difícil llevar el nombre de Justin Bieber. Pero por supuesto, la madre tiene que, pues, como dicen, entrar un poquito más fuerte y quitarle los privilegios. Aunque sea un muchacho de 19 años, quítele el carro. Si no entiende por las buenas, pues tendrá que entender por las malas, ¿no crees tú? Yo creo que él va a ser el que le quita el automóvil a la madre, me imagino, porque sabemos que nunca fue una familia millonaria y supongo que hoy pueden vivir cómodamente gracias a la fama que la música le ha traído. A mí, la verdad, me parece un poco triste que sean estas noticias que se estén registrando todo el tiempo sobre Justin Bieber como negativo cuando sabemos que tiene mucho talento. Recordarás también, Vanessa, hace poco en una entrega de premios que lo abuchearon, como también lo estaban aplaudiendo. Y, bueno, como dices tú, la presión que debe tener en este momento de ser una figura tan conocida mundialmente a tan temprana edad. Pero a veces los padres también ayudan a que retomemos el camino adecuado. Gracias, era Vanessa Delgado, periodista de espectáculos. Nos acompañaba desde la ciudad de Miami. Miami.